No le dijiste nada. Yo me voy a comer cagado hoy. ¿Qué es eso? ¿Rosquete cómo se llama? Rosquilla. ¿Rosquilla? Esta es otra cosa, primo, acá en Buenos Aires. ¿Sí? Allá no. El rosquete es del culo. ¿Eh? Como me dice el rosquete. Bueno, rosquilla. Rosquilla. ¿Cómo lo llamaste? Qué rico rosquete, dijo el primo. Primo, falta. Allá hay una macita que se llama rosquete. ¡Ay, está ya la linda!